Encuentros de gloria Inolvidables Encuentros fuertes Llenos de emoción Encuentros argentinos Lo importante es vivirlos Ahí está el sabor El verdadero sabor del encuentro ¡Vamos, Argentina! ¡Espera! ¡No lo subió! ¡No se partió, no está mirando! ¡Presos, pera, viejo! ¡Aquí habla, aquí hay Estados Unidos! Somos todos árbitros Lo que pasa es que el cabezón con los ojos bien abiertos, viejo ¡Tira, tira, tira! ¡Los ojos bien abiertos! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tá! ¡Llegó, ligó, ligó! ¡Gol, ligó! ¡De cabeza! ¡Han cortado, chico! Somos todos goleadores ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Querido, muy simple! ¡Pues son dos, güey, me habí en el 20 de un setafogo que la banda igual y se acabó, querido! ¿Qué quiere inventar? Somos todos técnicos ¡Argentino! 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 Pero en junio Somos todos argentinos Jockey Compañero de emociones De todos los grandes equipos que asisten a la Copa este año El que conoce mejor los Estados Unidos Es el equipo de American Airlines La línea aérea oficial de la Copa del Mundo La línea aérea oficial de la Copa del Mundo Llegar a la final Es un desafío Para las pilas alcalinas Energizer Es un hecho Energizer La pila oficial del Mundial 94 ¡Argentino! 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 ¡